Lo que hace una verdadera diferencia no es lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces a diario y consistentemente. Eso lo dijo Zig Ziglar, un norteamericano que escribió muchos libros de autoyuda y superación. Y es que fíjense, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, una mentira dicha mil veces con cierta consistencia se puede convertir en realidad. La consistencia de todos modos te da veracidad a lo que estás haciendo, porque si tú empiezas una cosa y no la terminas, entonces eso no proyecta mucho esfuerzo de tu parte, profesionalismo. Abel González decía que un programa de radio tenía que ser consistente y por eso, a pesar de cómo se sintiera, muy difícil faltaba al programa. Tenía que hacer algo realmente grave en el momento cuando de repente sufrió ese infarto cardíaco que no le permitiera participar en el programa. Pero su compromiso era 100% o el novio o la persona, el hombre o la mujer que está interesada o interesado en una persona y a veces llama, a veces no llama y no es consistente. La gente se desmotiva y terminan olvidándote, no? Especialmente en el amor. Especialmente en el amor. Así que hay que ser consistente en todo lo que hagamos. Todo el amor a veces. Yo creo que el junior tiene que ser un poquito más consistente para que la gente comience a creer en la capacidad que ellos tienen y que le comiencen a creer a Maranto Perea.